El final del antiguo régimen monárquico en Francia y el inicio de su revolución convergen en un importante hecho histórico, la toma de la fortaleza medieval conocida como la Bastilla en 1798. Era considerada en ese momento como una referencia de la arbitraria monarquía absolutista, un símbolo del despotismo real. En días previos a la toma se vivía en Francia un clima de tensión, desatado por la destitución del ministro de Finanzas Jacques Necker, en un mensaje del rey de acabar con la transformación constitucional, iniciada dos meses antes y acentuada ahora con los rumores de un ataque represivo a la monchedumbre, concentrada en lugares públicos. Así, el 14 de julio de 1798, a las 10 de la mañana, miles de trabajadores iniciaron la toma del edificio. Durante el asalto se dieron varios intentos de negociación. Del alcalde Bernard René otorgó a los amotinados una carta con los términos de rendición bajo la promesa de que no se realizaría ninguna ejecución. Esta victoria popular fue el primer paso del pueblo francés hacia la revolución, que no se detendría hasta acabar con la monarquía y conducir al rey Luis XVI y a su familia a la guillotina. La toma de Bastilla es recordada hasta hoy como el inicio de una nueva era de libertad.